Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. Hemos tomado una orden ejecutiva y aceptar algunas de sus preguntas. Es obvio para cualquiera que esté prestando atención sobre el estado de California que hemos estado sufriendo a través de dos crisis simultáneas. Y como consecuencia, enfrentamos un reto como estado de formas como francamente no habíamos hecho antes. De todas las crisis simultáneas que enfrentamos actualmente como estado, y yo alegaría como nación, de la perspectiva global, ninguno impacta más esta cuestión de la crisis climática. Y es precisamente lo que avanzamos el día de hoy. Una estrategia para abordar esta crisis de frente, para ser tan fuerte como lo es el problema en nuestra respuesta. Reconciliando el hecho que tenemos una agencia para dar forma al debate, dar forma a nuestro futuro. No somos víctimas del destino simplemente. Y lo digo para reiterar lo siguiente. Muchos sentimos ansias, muchos sentimos estrés, angustia por nuestro futuro. Oí a un erudito describir a California en el pasado como un paseo a través de la revelación de la Biblia. Esto es evidente para cualquiera que está sufriendo a través del calor, con la calidad de aire, ahogándonos con la calidad de aire, con 3,7 millones de acres calcinados en el estado hasta ahora. Estamos experimentando un clima sin precedente. Agosto, el mes más candente en la historia de California, con las temperaturas más candentes en la historia del país hace algunas semanas en Death Valley, 130 grados mencionados. No solo calor en el estado, sino también el tomo de calor por todo el occidente de los Estados Unidos, impactando nuestro consumo de electricidad, nuestra capacidad de entregar electricidad a los residentes del estado. Y por consecuencia, tenemos que dar más que platitudes. Es necesario dar más que propuestas y promesas en el futuro. Tenemos que dar y alcanzar ideales y objetivos en el estado de California. No conozco de ningún otro estado en el país que haya sido tan franco y transparente, estableciendo una conciencia en torno al cambio climático, la voluntad de comenzar el proceso difícil de descarbonizar, destoxificar nuestra economía. Nuestros objetivos son sueños con fechas límites. Tenemos la obligación de implementar esos objetivos, de implementar normas y políticas, de acelerar nuestros ideales y de avanzar nuestra causa. Algunos dirían que estar en el negocio de cómo, cómo se logran reducciones considerables en emisiones de gases de invernadero, cómo se reduce considerablemente la emisión en sectores de la economía que de forma terca han crecido y que no se ha visto disminución. Y hoy día estamos avanzando esto, en particularmente en el área de transporte. En transporte en California representa más de 50 por ciento de las emisiones, 41 por ciento directamente relacionado a vehículos, 11 por ciento relacionado a la producción de combustibles de petróleo. Por consecuencia, cuando tratamos de lograr los objetivos audaces de llegar a 100 por ciento de economía libre de carbono para 2035, no podemos alcanzarlo a menos que aceleremos los esfuerzos en el espacio de transporte, a menos que reconozcamos que en ese sector hemos visto un aumento, modesto aunque sea, pero un aumento en las emisiones totales, aunque hemos visto una disminución en otros sectores. No podemos seguir por el mismo camino si vamos a lograr nuestros objetivos audaces y por consecuencia hoy estamos marcando una nueva trayectoria, una nueva marca, una pauta con el apoyo de la Junta de Recursos de Aire de California para liderar no solo el país, sino también el mundo, estableciendo una infraestructura para acelerar la innovación, para acelerar adaptación y adopción y a la vez hacer crecer la economía en California, trayendo a más y más californianos. Y lo haremos estableciendo una pauta firme que para el 2035, en los próximos 15 años, eliminaremos en el estado de California la venta de motores de combustión interna. Seguiremos adelante con una flota de vehículos libres de carbono, estableciendo límites de emisiones de gas de carbono y nitrógeno, emisiones de lo que llamamos NOx en el estado de California. El hacerlo mejorará la calidad del aire y mejorará el clima económico en California también. Permítanme reiterar, hoy día en el estado tenemos 34 fabricantes de vehículos eléctricos. Ningún estado en Estados Unidos se acerca. Somos poco menos del 50% de la compra de vehículos eléctricos comprados en Estados Unidos. Según un cálculo, tres cuartos de un millón de vehículos eléctricos en California, 726 mil en el último conteo. Ningún estado se acerca. Nuestra segunda exportación más grande en California son vehículos eléctricos. Esos 34 productores producen, representan casi la mitad de un billón de capital. Medio millón, medio mil millones. Es una oportunidad de transformar nuestra economía por muchos sectores. La oportunidad de acelerar la innovación en el espíritu empresarial. La oportunidad de traer a más compañías al estado de California, creando más empleos. Hablando de crear más empleos, vamos a establecer algunos hechos que son evidentes en el estado de California. Actualmente, hoy día, los trabajos verdes tecnológicos representan un aumento de cinco veces. El número total de trabajos disponibles de los empleos en la industria de fósiles. Tres a cinco lleva mayoría en el estado de California. O sea que en California, la oportunidad de competir nacionalmente y globalmente no tiene límite. Esta es la siguiente industria global. California quiere dominarlo. Y eso es en destoxificar, descarbonizar nuestras flotas de transportes. Hoy día, California hace un movimiento con una orden ejecutiva que firmaré en un momento. La Junta de Recursos de Aire, Mary Nichols, la presidenta de la Junta de Recursos de Aire de California, hablará de los esfuerzos hasta la fecha y su deseo de seguir adelante con el espíritu y la letra de esta orden ejecutiva. Quiero dar gracias en particular a un número de fabricantes de automóviles que entienden y que están comenzando a lograr objetivos. Hemos encabezado por Glenn Ford y Ford han sido líderes en este espacio y no se doblegan, no quieren sufrir el destino de aire sucio, agua sucia y problemas con el clima. Son líderes y siguen siendo líderes con un modo de pensar empresarial que nos lleva a nueva tecnología, innovaciones tecnológicas y les permite estar a la vanguardia de liderazgo, no solo en los Estados Unidos como productores de autos, sino por todo el mundo. Porque algo que sabemos es que las tendencias indican que todo el mundo quiere ir a vehículos sin emisiones. Todos en el mundo quieren vehículos sin emisiones. 15 países de China, India, Israel, Alemania, Reino Unido, todos han establecido objetivos para tener flotas de vehículos sin emisiones de carbón. Si es uno productor, ¿cómo puede competir globalmente a menos que esté uno en ese negocio? A menos que uno también esté causando innovación, provocando innovación y promoviendo esta innovación que tratamos de hacer en California. Nosotros creemos que lo que hacemos aquí hoy mejorará considerablemente y avanzará la competitividad de fabricantes de automóviles eléctricos de Estados Unidos. Bill Ford lo entiende, los socios que pudo incluir, Volvo, BMW, Honda, ellos también entienden. Hay algunos fabricantes de autos que no lo entienden y se resisten al liderazgo de California. Y van a estar del lado equivocado de la historia. Tendrán que recuperarse económicamente, no solo en cuestión de poder ver a sus hijos y nietos en el ojo diciéndoles que hicieron lo correcto, porque actualmente no lo han hecho. Así que quiero reconocer excelencia. Quiero reconocer a líderes. Quiero reconocer a esos productores de automóviles que se han unido a las normas de California de limitar emisiones y que avanzan innovación y ayudan colectivamente a apoyar los objetivos que tratamos de avanzar aquí hoy. Más ampliamente que hemos avanzado por décadas aquí en el estado de California. Que no se les olvide. 1967, desde ese año, California dirigió al país en emisiones de carbono. Trabajando con Richard Nixon, la ley de aire limpio fue avanzada. Los republicanos, no solo demócratas, han encabezado estos esfuerzos. Desafortunadamente se ha convertido en una cuestión partidaria. Actualmente hay personas que deniegan la ciencia, deniegan los hechos científicos. En California queremos dirigir conciencia. Queremos abordar los hechos observables de la ciencia. Abundantes respecto al calor que se pone más calor, la sequedad que se pone más seca. Lugares más húmedos que se ponen más húmedos. Reconocemos que esto es a causa del cambio climático. Y queremos asumir responsabilidad y ser líderes. Estamos impactados profundamente por esta realidad. Y también reconocemos como la quinta economía más grande del mundo. Como la economía más grande de los Estados Unidos. Como dirigentes en tecnología tenemos las herramientas, la capacidad no solo para dirigir, sino para estar por encima de nuestra liga. Encabezando al resto del país y a otros países en el mundo para ser socios en esta causa colectiva. Lo vimos con la promesa de autos limpios. Lo vimos con la alianza de aire limpios. Unos 24 gobernadores bipartidarios representando al 55% de la población en Estados Unidos. Uniéndose brazo con brazo en nuestros esfuerzos para descarbonizar nuestra economía. Tenemos el poder, tenemos el privilegio de líderes como Mary Nichols que han sido líderes buenos mostrando la capacidad de entregar la promesa que hacemos. De una forma que hace crecer la economía, que hace crecer oportunidades para personas que habían sido excluidas en ese modelo viejo de combustibles de fósil. Si quiere reducir asma, si quiere mitigar el auge del mar, si quiere mitigar el derretimiento de glaciares, es importante que todos los estados y países emulen y sigan este ejemplo. Si les importan sus hijos y sus nietos, si le importan comunidades a desventaja, si le importan personas de avanzada edad, si le importan comunidades menos servidas por la economía fósil, le importa entonces la infraestructura que queremos avanzar en esta orden ejecutiva. De modo que estoy muy orgulloso, tuve el privilegio de crecer en este gran estado, el estado dorado. Creemos que el futuro siempre llega aquí primero y Estados Unidos está comenzando a pegarse a nuestra resolución de enfrentar el impacto de cambio climático. Y de dirigir en estas cuestiones de una forma sostenible, regenerable, que es fundamental para el futuro. No solo para la gente de este estado, sino para la gente de todo el país y del planeta. Así que hoy estoy sumamente orgulloso de firmar esta orden ejecutiva, de seguir adelante, no denegando a la gente la oportunidad de quedarse con sus autos después de 15 años. Todavía podrá quedarse con su auto de combustión interna, todavía pueden tener mercado de autos usados, va a vender e intercambiar sus autos de combustión interna. No estamos quitando nada, pero estamos dando una abundancia de nuevas opciones, de nueva tecnología. La idea es llegar a cero emisiones para el año 2035. Y los últimos dos puntos. Quiero aplaudir al recurso de la Junta de Recursos de Aero de California y esto merece muchísimo atención. Quiero resaltarlo una vez más. Acaban de hacer esto para camiones pesados en el estado de California para el año 2045. Esos camiones de carga pesada tendrán un requisito similar de tener ese tipo de fabricación y ventas. Fue interesante que no, que apenas ayer, semanas después de que California encabezó en ese espacio, Walmart salió y dijo que vamos a ganarle a California y van a producir solo una flota de camiones eléctricos para el 2035. Ese es el espíritu de innovación y de sociedad. No solo se trata de gobierno, se trata del sector privado. Del modo de pensar de algunas de las compañías más grandes del mundo que lo entienden y quieren lograrlo. Tesla ayer también coincidentemente avanzó nuevas innovaciones en baterías, acumuladores de energía, bajando el costo de estos, extendiendo la vida de las baterías y el alcance de las baterías. Y así se ve a lo ancho del espectro. En este lugar se ve prosperidad. En los próximos años se verá más prosperidad con vehículos eléctricos a comparación de vehículos tradicionales. Pero la diferencia es que no hay que pagar dinero en la bomba. La diferencia es que con un vehículo eléctrico, menos costos de mantenimiento, menos costos de operación. Así que si quiere proteger estas comunidades pobres, entonces aléjese de las bombas de gasolina. Ya no seamos víctimas de dictadores geopolíticos que manipulan las cadenas de provisiones y mercados del petróleo, que se han convertido gran parte de nuestras vidas. Hay que desalinearnos de eso. No tiene que ser nuestro futuro. Hay que ser dirigentes de nuevo. California en un futuro más limpio, brillante, más resiliente. Así que estoy muy entusiasta acerca de esto. No soy ingenuo de que todo mundo se unirá, apegará a esto. Pero algo que sí sé es que esta es la tendencia hacia el futuro. Esto va a ser el encabezado en el futuro. Y nosotros nos vamos a ser pasajeros. Vamos a estar manejando este cambio acelerado con buenas normas, nueva política, acelerando tecnología, acelerando innovación. Ese es el juego de California y lo hacemos mejor que cualquier otro estado. Muchas gracias a Mary, que va a hablar en un momento, pero también muchas gracias al equipo enorme de líderes ambientales. No solo tutores. No solo tutores. Gerald Bilfam, EPA de California. Roy Colford, dirigente de la agencia de recursos David Hochschild, Comisión de Energía de California. Representantes de la Comisión de Servicios Públicos de California. Y el co-presidente de la Fuerza Operativa, Tom Steyer, de nuestro grupo de intervención. Un líder mundial en el ecofuturo que está poniéndose cara a cara contra las industrias petroleras, comprobando que esto se puede lograr. Así que gracias a ellos y a todo mi equipo ejecutivo, Ana Leary, mi secretaria de administración, que ayudan a organizar estos principios fundamentales que establecemos en esta orden ejecutiva. Último punto, reconocemos también que no solo se trata de demanda, aunque la demanda es fundamental. También tenemos que ver la oferta. No somos ingenuos en California. Como estado de producción de combustibles fósiles, necesitamos una transición justa. Justa para asegurarnos de que todos impactados por la transición estén incluidos en la nueva oportunidad económica. Estamos en ese proceso actualmente. Ese proceso se lleva a cabo. Dos estudios importantes van a salir. El primero de noviembre sale el primer ensayo sobre cómo acelerar esta transición justa. Tenemos administración con Cal Jam, que está tomando forma para finales del año en cuestión de normas de salubridad. Y en cuanto a áreas de salubridad para estas instalaciones de producción, cómo impactan las comunidades en torno a ellas. Y tenemos el compromiso de eliminar fracking en California. De acuerdo con esta orden ejecutiva, estaremos trabajando específicamente en una estrategia legislativa para comenzar a eliminar ese tipo de explotación de petrolera llamada fracking. Y está codificado en esta orden ejecutiva que avanzaremos en enero en la nueva sesión legislativa para avanzar esa causa también. Así que todos estos estudios se harán en las próximas semanas y meses. Los requisitos en esta orden judicial de tomar estos estudios y actualizarlas, hacerlas real para el primero de julio del año próximo. La agenda legislativa para obligar cambio y permitir más flexibilidad y autoridad para que la rama ejecutiva pueda entregar en sus promesas y que el recurso de bienes del aire de California puedan seguir trabajando en su trabajo a nivel global. Uno de los líderes a nivel global, uno de los líderes más inteligentes y brillantes, una de las más brillantes en la historia de nuestro país, tal vez suene como exageración, tal vez suene como que estoy jugando nada más porque está aquí parada a mi lado, Mary Nichols. Uno al querer presentar a alguien tan importante trata de ser muy florido, pero yo lo digo muy sobriamente, consciente de los hechos, de lo que ha logrado. Y Mary está a punto de jubilarse, pero no puedo expresar cuán orgulloso estoy de ella porque ha estado a nuestro lado, al lado de 40 millones de californianos en este momento. Es un momento importantísimo en la historia de nuestro país y del mundo para ser líder, una vez más, para avanzar esta causa que debe unirnos a todos como americanos con el espíritu del momento de liderazgo, que es fundamental para dar forma al futuro que todos deseamos. Y con eso les presento a la presidenta del Consejo para Recursos del Aire de California, Mary Nichols. No soy tan alta como el gobernador, que me quito la mascarilla. Muy bien. Gracias, señor gobernador. Me siento muy orgullosa de estar aquí de parte de todas estas personas que han trabajado para crear esta orden ejecutiva. El trabajo de tratar de evitar lo peor del cambio climático y lidiar con la realidad ante nosotros es la función de todos. El gobierno estatal, todas las agencias, ciudades, grupos sin fines de lucro. Todos los negocios donde estén, las personas están encarando la realidad de lo que el cambio climático está haciendo, el peso adicional que las personas están lidiando con el virus de COVID. Ha sido muy duro para todos en nuestro estado. Es por eso por la cual me siento muy orgullosa que el condado, después de ver el peor de los incendios que tenemos que hacer, algo como gobierno estatal para lidiar con este problema, utilizar los conocimientos y los poderes para lograr la gran diferencia. Él se dirigió a CARB y estábamos listos los que trabajan en mi agencia, ingenieros, científicos, abogados, por supuesto. Y muchas personas sumamente inteligentes que se despiertan todos los días, a veces desde sus propios hogares, desde las recámaras, sus oficinas en casa, buscan la manera de cómo lograr con este SMAC continuo que enferma a las personas y a la vez tratan de adelantarnos a este problema climático que sigue en aumento. Tenemos un registro muy importante hasta fines de junio viendo lo que la tecnología puede hacer, especialmente enfocarnos en la tecnología que afecta a la movilidad, porque California es, como bien dijo el gobernador, el estado que se trata de movilidad. Tanto yo, yo no tuve la oportunidad de crecer en California, yo me mudé aquí como adulta. Mis hijos son nacidos acá y lo toman por sentado, pero a mí nunca se me olvidará que la revelación de llegar a este lugar y poder vivir en un clima, que estamos hablando del sistema, que es un clima social, económico, de innovación, de apertura. Eso es lo que me trajo acá y a muchas otras personas que viven aquí también. Por lo tanto, sabemos que tenemos la obligación de seguir trabajando para limpiar el ambiente y que este sea tan limpio. Y estamos encima de los cambios con la tecnología, sabiendo dónde puede ir la tecnología, dónde puede ir esto. A veces con un poquito de empujón, pero siempre estableciendo el estándar basado en tecnología y la ciencia en el sector privado y el consumidor también pueda aceptar esto. Eso es lo que estamos haciendo acá con esta orden ejecutiva que transformará el cuadro de transporte en California completamente. En 15 años tendrá una reducción de emisiones dramáticamente y traerá una nueva generación completa de vehículos más limpios, más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que la gente en el mundo quiere? Y nosotros somos los líderes donde estamos obteniendo esto porque tenemos la visión, el liderazgo de nuestro gobernador y la oportunidad, ya que a pesar de todo, tenemos la capacidad y habilidad de tomar la delantera y tomar medidas importantes. Esto estoy agradecida de que nos está dando la dirección para implementar esta orden ejecutiva y me siento sumamente orgullosa a nivel personal de mi agencia, de los con quienes trabajamos, que escucharon el llamado y crearon el lenguaje, ideas que creo que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, señor. Y le voy a permitir ya que lo firme de una vez. Gracias, gracias, Mary. Si me permiten, reconozco, muchos reconocemos que hay algo de fatiga en cuanto a las normas del ambiente. Titubeábamos en establecer más metas. Ahora nos comprometemos a cumplir estas metas. Hemos ido desde el qué al por qué y ahora tenemos que enfocarnos en el cómo. Este es el anuncio importante de hoy. Es un paso audaz hacia el frente de tomar como objetivo la economía respecto a emisiones. Y esto es en el sector de transportes y de instar a otros estados a que asuman lo mismo en su liderazgo a lo ancho del país, hacer lo mismo audazmente. Queremos opción, competición, innovación, crecimiento económico. Queremos más inclusión respecto a estas normas. Queremos aire más limpio, agua más limpia. Queremos costos reducidos de energía y queremos aumentar nuestra base de producción y nuestras exportaciones. Esto creemos que es lo que avanzamos el día de hoy con esta orden ejecutiva. Pero no podremos hacerlo a menos que firmemos esta orden ejecutiva físicamente. Fírmelo, fírmelo ya. Sí, sí, sí. A ver, vamos aquí atrás. Vamos a escoger el Ford para esta firma porque apreciamos el liderazgo de Bill Ford. Y además es rojo. Sí, aquí si quieren, todos pueden acercarse. Un poquito más. Un lugar algo extraño para firmar esto. No sé si algún gobernador previamente había firmado una orden ejecutiva en el cofre de un carro. Perdón, sí, mi máscara. Sí, disculpen. Bien, ahí va la firma. Gracias, Mary. Muy bien. Bien, pues con eso, con mucho gusto contestaré sus preguntas. A ver, por acá. Gracias, soy Dustin Garner, San Francisco Governor. Voy a hacer las preguntas de parte del Cuerpo de Prinsa. Algunos han hecho preguntas con los fabricantes de autos. Muchos fabricantes están preocupados por hacer un carro para California y otro para el resto del país. ¿Qué tipo de reacción planea usted que ellos van a hacer? Tenemos seis compañías fabricantes de autos estadounidenses que de forma voluntaria se pusieron de acuerdo en unirse a California en nuestros esfuerzos de mantener las normas de emisiones de la época de Obama. A pesar de los esfuerzos de la presidencia de Trump para reducir estos, es lo único que necesita saber y eso responde a su pregunta. Estas compañías lo entienden y lo están consiguiendo, invirtiendo miles de millones de dólares en innovaciones y estudios porque reconocen las tendencias mundiales. Reconocen que no podrán seguir compitiendo a nivel global a menos que estén produciendo autos que la gente quiere comprar y que los países exigen. Y por eso creemos que esto solo avanza esta causa, produce claridad, produce certidumbre. Es un proceso de 15 años que produce la oportunidad de bajar costos y avanzar innovación y crear una oportunidad para que estos productores se unan a nivel competitivo a la mejor clase de productores. ¿Por qué usted está buscando esto a través de la política de emisiones cero por un proyecto? Estamos avanzando de forma rápida porque esto requiere liderazgo y movimiento. La Junta de Recursos para Aire de California establece responsabilidad y una infraestructura bien establecida de autoridad constitucional para avanzar los siguientes pasos en este esfuerzo. Lo similar a lo que acaban de hacer en el orden de camiones limpios es una ley establecida y que ha comprobado su valor avanzada bajo esta regla. También se están replicando en otros 15 estados que se han comprometido a este tipo de norma. Creemos en el poder de la duplicación y creemos en el poder de adaptación y adopción de nuevas tecnologías en otros estados. Tenemos varias preguntas de fracking y permisos para excavar petróleo. Dice que va a trabajar con la legislatura para terminar el fracking. ¿No tiene usted eso a través de una orden ejecutiva? Si tiene usted la capacidad, ¿por qué no lo hacen? Simplemente que no tenemos a su autoridad, por eso la legislatura debe aprobarlo. En esta orden ejecutiva implementamos una cronología para terminar con la fractura hidráulica o fracking. Es menos del 2% de la producción de petróleo en California. Es considerable, pero también es simbólico. Tenemos que hacer más por el lado de la demanda y por eso hoy día pensamos que hemos logrado un gran paso para avanzar esta causa. También queremos avanzar la causa, avanzamos hace meses la causa de tomar un protocolo científico. Es en lo que creemos, no opinión. Creemos en la ciencia respecto a nuestra política de salubridad, respecto al clima, cambio climático. Creemos en la ciencia y creemos en administración en base a la ciencia. Esta administración a través de Cal Jam, que es la agencia reglamentaria, para implementar la infraestructura en torno a normas de salubridad y también la posibilidad de zonas de mitigación para avanzar la causa de salubridad del público, al igual que los esfuerzos para reducir la fractura hidráulica. La pregunta es, Bjorn, dado que los carros eléctricos vienen siendo una porción muy pequeña del mercado, ¿qué incentivos planea establecer para animar a los californianos que compren vehículos eléctricos? Reitero que somos 50% del mercado en Estados Unidos. La adaptación es importante en el estado, ha crecido de forma exponente en los últimos años. Hay más modelos, más opción para consumidores que van saliendo. El costo comienza a reducirse. Estamos a pocos años de llegar a paridad. Creemos que esta norma dentro de 15 años acelera la adaptación de nuevas tecnologías, que serán tecnologías innovadoras, haciendo bajar las causas, aumentando las opciones, creando más oportunidades económicas. Así que continuaremos con las normas probadas de crear incentivos a través de créditos, a través de vales y reembolsos, esfuerzos para avanzar no solo vehículos eléctricos en el estado, sino también vehículos de cero emisiones. No estamos comprometidos a una sola tecnología antifósil, solo queremos reconciliar el hecho que ya no vivimos en el siglo XIX. No es necesario taladrear y extraer petróleo para avanzar nuestros objetivos económicos y nuestras necesidades de movilidad. Hablando de los reembolsos para vehículos, el presupuesto recorta los reembolsos. ¿Por qué eso y qué estrategia tiene usted para una estructura de reembolso nuevo? Hemos estado forcejeando, como todo el mundo sabe, con un déficit de más de 50 millones, de 6,6 miles de millones de superávit hace seis meses. Hace algunos meses después, meses después tuvimos ese superávit y a lo amplio del espectro, reforzamos nuestros esfuerzos. Estamos comprometidos no solo a plazo corto, sino también mediano y largo, de incentivar nuestras adaptaciones y veremos mucho más en este espacio. Veremos más de esto en nuestro presupuesto de enero. Tendremos más estabilidad en la economía para tener resultados más robustos de nuestras subastas de limitación y comercios que ayudarán en nuestros esfuerzos. La última subasta tuvo mejores resultados que la subasta previa, que también proporcionará más recursos para invertir precisamente en este tipo de programa que usted ha mencionado. Tony Barbosa, LA Times. ¿Cómo podrá cumplir este mandato de emisión en cero cuando la excepción se mantiene en el tribunal, según el gobierno? Momento, le voy a pedir a mi consultora legal que conteste esa pregunta. Bueno, estamos retando la interpretación de la ley por la administración de Trump, el gobierno de Trump. Yo creo que la ley de aire limpio nos da la autoridad para establecer esto que ha estado establecido desde fines de los 60 y esperamos poder hacer eso en el futuro. Esa es la respuesta. O sea, estamos en los tribunales, llegaremos a una conclusión en algún momento, pero mientras tanto estamos estableciendo el curso, recibiendo el apoyo. Tenemos muchos más estados que se unan, más de la mitad que han creado escritos legales en apoyo de California. No creo que el Congreso quiera enmendar la ley de aire limpio y quitarnos el liderazgo que hemos tenido desde el principio. Al contrario, hemos visto lo contrario. Están mirando a este estado y dándonos la oportunidad de proceder en el momento que podemos hacer esto, aparte de lo que diga el gobierno federal. Sí, es muy revelador que estos seis fabricantes se han unido a esa causa. La interrogante es del que hace el presidente y su administración. Si la aseveración es que lo hacen a favor de los fabricantes de autos, entonces, ¿por qué es que vuelvo a BMW, Volkswagen? ¿Por qué Honda y Ford se están uniendo a nuestros esfuerzos? ¿Por qué se están comprometiendo a mantenerse en nuestro curso? Y esta es una interrogante que espero que responda a esta presidencia. El increíble vandalismo que se ha hecho a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en los últimos tres años y medio. Nicole Riston de News dice que los grupos ambientalistas quieren eliminar los vehículos eléctricos para el 2030. ¿Por qué se está usted apegando al 2035? Hemos logrado lo que ningún otro estado ha logrado. Es un esfuerzo considerable comparado a otros estados porque es un esfuerzo que apoya el Consejo de Recursos del Aire de California. Es necesario hacer más y conseguir mejor en cuestiones ideológicas, claro. ¿Cómo es que su orden ejecutiva y la iniciativa del medio ambiente lidia con estos desbrotes de contaminantes de petróleo y que esto da ganancias a los contaminantes? Hemos sido muy agresivos en nuestra forma de aplicar la ley. Hemos invertido muchísimo en Cal Jam, emitido nuevas pautas, contratado nuevo personal, más supervisión, nuevo liderazgo en Cal Jam, que es responsable en ese espacio. Hemos implementado este estudio científico para ver los impactos de seguridad y salubridad que será concluido, los frutos de ese esfuerzo a finales del año. Además de dos estudios, una tiene que ver con las flotas de transportes, la otra con cuestiones de combustibles fósiles ampliamente, no solo la fracturación hidráulica. Es reforzado por una inversión de 3 millones de dólares este estudio, encabezado por la Universidad de California. El primer ensayo de estos estudios se publicará el primero de noviembre. ¿Cómo esta orden afectará a los híbridos, especialmente a los que se enchufa? Ese viene siendo el modelo más popular de UV. ¿Se permitirá todavía? Permitiré que Mary responda a esa pregunta. Mire, estamos haciendo una transición, alejándonos de los híbridos y vamos a cero emisión, pero es un proceso de 15 años. Mientras tanto, es mucho más cómodo probar un híbrido primero, pero lo que hemos visto que a medida que los híbridos se adelantan, se van acercando a cero emisión. Cuando yo comencé un Toyota Prius, era el carro más adelantado y ni siquiera tenía un enchufe con el tiempo, tuvieron un motor pequeño eléctrico y los clientes dijeron, ah, me gusta manejar el eléctrico, quiero más porque esto me ayuda a conservar emisión. Entonces, a través de los años, las personas han visto que pueden ahorrar combustible y que uno totalmente cumple con todas las necesidades. Preguntando sobre cuán sufragables son estos modelos, particularmente para personas de bajos ingresos, algunos cuestan $3,000 o más. ¿Qué nueva estructura de reembolso se establecerá para que haya equidad para compradores de bajos ingresos? Creo que, como escuchó anteriormente, se anunció ayer de Tesla de cosas que están haciendo para reducir el costo de las pilas, de las baterías. Ese es el elemento principal, es el costo de las pilas. Las pilas ahora tienen mucho más rendimiento en cuanto al millaje y son más capaces de hacerlo con un volumen más pequeño y un costo menor. Eso es un fabricante. Pero hay una carrera de crear el vehículo electrónico más económico y pilas más económicas. Todos los fabricantes del mundo están compitiendo en esto porque el premio es un vehículo de cero emisión asequible para todos. Va a estar habiendo anuncios. Creo que uno ocurrió de parte de Volkswagen. Hace un par de años estábamos nosotros dándoles una violación con los motores de diésel. Ya anunciaron que ellos quieren ser una empresa construyendo vehículos eléctricos totalmente. Acaban de desvelar un nuevo modelo que es el primero SUV compacto que es totalmente eléctrico. No he tenido la oportunidad de manejar, pero yo creo que me permiten por un precio ponerlo en reserva porque ya están por venderlo. Está habiendo usted una transición bastante rápida. Está en el rumbo de accesibilidad. Ahora lo único que yo estoy esperando es que el precio se reduzca porque hay muchas personas que no pueden costear un nuevo carro, o sea, cuál sea el precio y necesitan, tenemos que poner los vehículos eléctricos en lugares donde las personas puedan utilizarlo y disfrutar los beneficios. O sea, toda la comunidad de emisiones cero emisión, vehículos, bicicletas electrónicas, las organizaciones donde las comunidades puedan compartir vehículos eléctricos, viajes compartidos. Y por último, pero no menos importante, las agencias de tránsito que están por la recesión, están en una mala situación, pero también tienen que hacer la transición a cero emisión. Y nosotros tenemos que trabajar directamente con los autobuses, pero no solamente las agencias de transporte, Caltrans y otros que están buscando la manera creativa de ayudar a más personas. Utilizar el sistema de tránsito. Así que es todo incluido. Gracias, Mary, por mencionarlo. En la orden ejecutiva hablamos en términos de las calles de bicicletas, de transporte, y también hablamos del trabajo que hemos hecho. Mary lideró en la administración previa las normas de combustibles bajos en carbón. En el estado de California muestro dos ejemplos, Phillips 66 y Marathon, refinerías que comienzan a transicionar sus combustibles y sus instalaciones de producción. Esto sucede en tiempo real, pero es un ejemplo increíble de la oportunidad de avanzar, crear empleos y hacerlo de una forma sostenible. Específicamente, en esta orden ejecutiva, hablamos de estrategias para alejarnos de burocracia. En ese sentido, una mentalidad de alfombra roja, o sea, de tratar de obtener más fácilmente esa transición de una forma más rápida. En resumidas cuentas, respecto al costo, consideren estos dos puntos. En la última década, el costo del viento ha bajado a la mitad y el costo de energía solar ha bajado 85%. La interrogante del costo está disipándose considerablemente. Este espacio comienza a desaparecer, ese vacío. En los próximos años veremos paridad de precio en este espacio con estos nuevos autos. Y reitero, nuestro mandato es dentro de 15 años. Así que el costo de precio será considerablemente, creo yo, intencionalmente algo que veremos en el espejo retrovisor. La última pregunta de Janet Wilson, de Jazzerts, está hablando del fracking. Está hablando de fracking por vapor. También dice que es una técnica peligrosa para la fauna. ¿Por qué no hablan de esta extracción de fracking? Hemos puesto un moratorio en la fracturación con vapor. Hemos implementado estrategias avanzadas, específicamente por Cal Jam, de una forma reglamentaria. Pero sería negligente si no mencionara, porque está operado a mi derecha, la persona responsable en este espacio, a que conteste esta pregunta con más claridad. Wayne Crawford, dirigente de nuestra agencia de estabilidad ambiental. Gracias, gobernador. El gobernador tiene toda la razón. Él ha expresado claramente que tenemos la norma de cero tolerancia para estos proyectos de ley, que son expresiones superficiales. Cal Jam está implementando actualmente una nueva regla para asegurarnos de que estas expresiones a superficie no sucedan. Eso se promulgó en abril y se está implementando. Asimismo, el gobernador mencionó que hemos implementado un moratorio en esa práctica de vapor a presión alta, que ha resultado en el problema en la superficie del condado en los últimos meses. Así que estamos muy enfocados en estos esfuerzos, obedeciendo el mandato del gobernador de esta norma de cero tolerancia para estos derrames de petróleo. Bien, pues con eso, muchas gracias a todos por el privilegio de su tiempo, por sintonizarnos con Mary Nichols y todo el equipo de ambiental, Tom Steyer y otros. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de explicarles esta orden ejecutiva y las acciones subsiguientes por la Junta de Recursos del Aire de California. Quiero concluir estableciendo, recalcando lo siguiente. Apenas estamos comenzando. Estamos trabajando en una serie de órdenes ejecutivas. Estamos comprometidos más ampliamente en un espectro completo de cambio climático, viendo eficiencia, viendo biodiversidad, un área que a menudo es subestimada y considerando otras áreas para fortalecer nuestros lazos en cuanto a nuestro compromiso, nuestra resolución de avanzar, nuestros objetivos de crecimiento verde, la forma que producimos y consumimos electricidad y energía en el estado de California. Platón dijo, si hay futuro, esperanza para el futuro, los que tienen las linternas las pasarán a los otros. Quiero expresar gratitud. Mencioné a Ronald Reagan en 1967 y el trabajo que se hizo en sociedad con el presidente republicano Richard Nixon. A J.W. Bush lidiando con límites e intercambios. Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, implementando el programa más grande de California que sigue funcionando en Estados Unidos de limitación e intercambio. Davis también avanzó muchos objetivos verdes que a menudo son ignorados. Y por supuesto, por supuesto, Gerald Brown, que también fijó la pauta no solo en liderazgo en California y a lo ancho de Estados Unidos, sino globalmente. 220 jurisdicciones representando 43% de la economía global firmaron el equivalente al Acuerdo de París, comprometiéndose mutuamente a llenar el vacío de liderazgo nacional en cuanto al cambio climático. Y como gobernador de un estado cuya población es de más de 163 naciones de las 96 que firmaron esta ley de París, digo amén y gracias por el liderazgo del gobernador Brown. Anticipo con ánimo hacer mucho más y lograr más en estos esfuerzos en el futuro. Y a todos ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.